Virgencita madre mía Hoy te quiero yo pedir No te alejes de mi vida Sin ti no puedo yo ya vivir Eres tu mi luz, mi guía Yo solo quiero confiar en ti Esperanza de mi vida Quiero que siempre estés aquí Cuando me alejo de ti Siento un vacío Me invade una oscuridad Estoy perdido No te alejes de mi ser Que yo te quiero Para así poder vencer Todos mis miedos Tú que eres mi intensa es hora Allá en el cielo Dile a Dios que me perdone Y me bendiga Para cuando yo abandoné Ya este mundo Sea digno y merecer Eterna vida Oye Virgencita Te llevo en mi corazón No te olvides de mí Guadalupe, mi Virgencita Guadalupe, mi Virgen de Guadalupe Que tu luz siempre me alumbra Yo pensaba que solito Muy lejos podría llegar Y vinieron los fracasos Y vinieron los fracasos Para al fin reflexionar Guadalupe, mi Virgen de Guadalupe Ay, mi vida necesita protección del cielo Te pido, te ruego Guadalupe, mi Virgen de Guadalupe Con mi paso en este mundo Que tu luz siempre me alumbra Guadalupe, mi Virgen de Guadalupe Guadalupe, mi Virgen de Guadalupe Te pido que me protejas De cualquier adversidad Guadalupe, mi Virgen de Guadalupe Mira Virgencita Yo te pido que cambies al mundo Con amor danos la paz Guadalupe, mi Virgen de Guadalupe Con mi paso en este mundo Que tu luz siempre me alumbre Mi Guadalupe Guadalupe, mi Virgen de Guadalupe Guadalupe, mi Virgen de Guadalupe Guadalupe, mi Virgen de Guadalupe